y analizando con el peje videoanálisis de lo nuevo de baby glope tiradera para melody el movimiento de massachusetts está en fuego on fire se lo dije que estamos la era de la tiradera vamos a escuchar esta tiradera como como quemado que muy duro muy duro melody clavado el mejor de massachusetts dice baby glope melody muy duro muy duro muy duro hay que dar su crítica también llégala el flow esto salió hoy esto salió hoy dale 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 baby glope está aprendido massachusetts como así el de chag y cubidú nada mi gente mi gente me me está gustando que el movimiento se está aprendiendo en fuego me gusta que los chamaquitos tan esto es una tiradera amistosa ojo tiradera amistosa yo solamente apoyo las tiraderas amistosas vainas personales en las redes conmigo no van veo veo que que el vídeo en calidad no me entiendes está bien vamos está ahí para ayudarte baby glope podría agregarle una cosita más pero espero que el próximo vídeo supere a este baby glope no te voy a decir que está de que uno a de que al 100 pero hiciste el intento de muchos raperos aquí que de que supuestamente muchos raperos que hay aquí durísimo no hicieron no tuvieron los huevos que tuviste tú de montarte en una pista y monta una tiradera por eso te merece un aplauso de mi parte mi loco te merece un aplauso y sigue metiendo yo espero que la próxima tiradera sea más dura en vídeo y toda la vaina la letra estuvo bien bien de letra que te puedo decir manito sigue metiendo bendiciones para ti baby glope sigue rompiendo y espero la respuesta la respuesta de melody espero la respuesta de melody a ver qué es lo que porque esto no ha terminado mi gente esto sigue a llévatelo esto es el pg tv analizando con el pg hei